Estamos resolviendo ecuaciones diferenciales lineales con coeficientes constantes y no homogéneas Y se fijan, esta f de x aparte de que es diferente de 0 Si ustedes quisieran resolverla con el método de coeficiente determinado no podrían porque no está eso en la tabla La secante de x cuadrada No está en la tabla, fíjense O sea, ese no se puede resolver con el método de coeficientes indeterminados Vamos a hacerlo con el de variación de parámetros Y además ahora hay condiciones complejas Cuando la x valga 0 quieren que la y sea compleja O sea que van las constantes, aparte de poder ser reales, también pueden ser complejas Vamos a resolverlo entonces con el método de variación de parámetros Es la y homogénea más la y de parámetros Si ustedes recuerdan Un número complejo en electrónica es por ejemplo una corriente que se desfasa O un voltaje que se desfasa Tiene un significado físico Recuerden que la parte compleja es un desfasamiento Entonces La y homogénea se saca primero Y luego la y de parámetros Recuerden que es una copia de esta Mejorada Entonces la y homogénea Es volviendo homogénea La ecuación diferencial Cuando una ecuación diferencial es homogénea Y como se resuelven las ecuaciones diferenciales lineales homogéneas Ok, como esta y no está derivada Es como si fuera y de orden 0 Va a ser m de orden 0 ¿Cuánto vale m a la 0? ¿Cuánto vale m a la 0? Entonces m cuadrada va a ser igual a menos 1 Despejando esa m cuadrada Va a ser una raíz Como es de orden 2 Son dos valores en el plano complejo Si quieres quitar el signo negativo Solamente pones la j afuera y ya lo quitas Raíz de 1 es 1 Tendría dos soluciones imaginarias Que quiere decir Que si yo meto j En la característica Va a ser solución eso ¿Cuánto es j al cuadrado? Es solución Si meto menos j En la característica También va a ser solución Menos por menos más J por j ¿Cuánto es? Están las dos soluciones Son imaginarias J menos j Entonces Eso va a valer m1 m2 Más menos j ¿Cómo quedaría La y homogénea? ¿Cómo quedan cuando son imaginarias? ¿Cómo quedaba esa? Así quedaría Esa es la homogénea Recuerden que la de parámetros Es una copia de esa Recuerden que esta Coseno de x Es la y1 Y esta Va a ser la y2 Se llaman Pequeñas soluciones Luego Recuerden que la de parámetros Es una copia mejorada Donde en vez de c1 Lleva una u Que es una variable Es una función Que depende de x En vez de c2 Va a ser una u2 Esa es la de parámetros Solo que encontrar Esa u1 Y esa u2 Las cuales son Funciones Y en este método Si recuerdan Usábamos una estructura De parámetros Como son nada más Dos u Voy a ocupar Generar dos ecuaciones Y esta estructura Es La derivada de u1 Por y1 Más Derivada de u2 Por y2 Igual a cero Derivada de u1 Y vas derivando la y La y Es la que se deriva La u no La u siempre va a ser derivada Solamente una Y como nada más Ocupo dos ecuaciones Pondré aquí la q de x Y la q de x Que es Es esto Siempre y cuando sea Uno este Siempre y cuando sea Uno El coeficiente de la Derivada más grande O sea va a ser El f de x Siempre y cuando sea Uno este Si yo hubiera Un 5 Tendrías que poner Secante Cuadrada de x Entre 5 Pues aquí coinciden Que son las mismas La f de x Y la q de x Vamos a armar entonces Esa estructura Y eso como se resuelve Pues con una matriz Con la ecuación matricial Y1 Y2 Derivada de y1 Derivada de y2 Que están buscando Las u Pero como esta ecuación Sale de aquí La estructura Y la estructura Están las derivadas No están las u Están las derivadas Luego Cero y q de x Vamos a formar entonces Ese sistema matricial Esa ecuación matricial Y1 vale coseno Y2 vale seno Coseno Seno Derivada de u1 Derivada de u2 Cero y q de x Que dijimos que coincidía Con la f de x Secante cuadrada En la segunda fila De la a Van las derivadas ¿Cuál es la derivada De coseno? ¿Y derivada de seno? Ahí está mi ecuación matricial Se puede hacer esta Por gramer Por inversa O por gauss Como quieran hacerlo ustedes Vamos a hacerla por gramer Por gramer Estas derivadas Van a salir con determinantes Determinantes de u1 Entre determinante de a Determinante de u2 Entre determinante de a Hay que sacar El determinante de u1 Recuerden que u1 Es una matriz que fabricas Así Cambias la primera columna Por b Para m u2 Tomas como base La matriz a Y cambias la segunda Columna por b ¿Qué es lo que más Y cambias la segunda entonces para la M U1 cambias esta columna por el vector B 0 y secante cuadrada para la M U2 vayan formando ustedes la M U2 cambian la segunda columna esta va a ser la M U2 esta va a ser la M U1 ocupo el determinante de M U1 como sacan determinantes de matrices 2x2 como le hacen es el método de Sarrot 0 cuando va hacia arriba es negativo secante cuadrada de x por seno gracias ahí está el determinante de M U1 vamos con el determinante de M U2 pueden usar el método de Sarrot o el método general como quieran ustedes Sarrot es así coseno de x por secante cuadrada de x menos porque va hacia arriba ahí está el determinante de M U2 luego determinante de la matriz M víbora de matriz A el determinante de A coseno por coseno coseno cuadrado de x menos porque va hacia arriba menos por menos más seno por seno esa que está ahí es una identidad teológica básica ¿no? aquí es igual coseno cuadrado más seno cuadrado esta es básica de memoria ya tengo todo ahí para sacar el vector X si se recuerdan es el determinante de M U1 ¿cuánto me dio el determinante de M U1? negativo ¿verdad? menos secante cuadrada de x por seno de x entre determinante de A luego dice determinante de M U2 secante cuadrado de x secante de x cuadrada por coseno de x entre determinante de A eso que está ahí es el vector x que recuerden que es la derivada de U1 la derivada de U2 ya tendría ahí las derivadas de las U derivada de U1 va a ser secante cuadrada de x por seno de x negativo derivada de U2 va a ser secante cuadrada de x por coseno de x ahí están las derivadas de las U yo ocupo las U yo ocupo esto pues no las derivadas ¿cómo le hago? para empezar voy a cambiar la forma de las derivadas en vez de manejarlas así van a manejar así para despejar el diferencial y luego integrar ambos lados de la ecuación despejo el diferencial y luego integro ambos lados de la ecuación integral del diferencial de U va a ser la U saco el signo hay que integrar la secante cuadrada de x por seno de x cheque su formulario si hay alguna integral que se puede usar ahí hay o no hay que tenga secante cuadrada por seno si no hay hay que seguir usando ahí trigonometría ¿a qué es igual a secante? ¿qué es? uno sobre seno uno sobre coseno al cuadrado podemos separar así uno al cuadrado sobre coseno al cuadrado así uno al cuadrado pues es uno y voy a separar a ver si me sirve de algo así coseno de x por coseno de x a ver si me sirve de algo a ver si me sirve de algo eso ¿cuánto es seno sobre coseno? ¿qué es seno sobre coseno? chequen si hay una que sea tangente de x entre coseno en su formulario integrales si no ¿cuánto es uno sobre coseno? la secante chequen si hay una que sea tangente por secante sí ¿qué número es? ya está definida centeral es la secante de u más c esa ya está definida entonces la u no va a ser menos pues aquí vean que las x son iguales a esta no vamos a completar nada va a ser secante de x aquí sería más c1 pero ya la tengo la c1 es la que está en la homogénea ahí está la u luego vamos con la otra la que nos falta la u2 a la u2 a la u2 a la u2 lo mismo, agarran este diferencial lo despejan y luego integran ambos lados de la ecuación, integral del diferencial de 1 de U2 en la U2 y hay que hacer lo mismo, chequen si en su formulario hay alguna que sea la integral de la secante cuadrada por coseno si no, octavo puede hacer lo mismo a ver si funciona, aquí es igual secante aquí es igual a 1 al cuadrado sobre coseno al cuadrado y 1 al cuadrado es 1 aquí me queda coseno al cuadrado de X por coseno puede hacer algo ahí, estos que dicen si, aquí tengo dos cosenos abajo quitaría este con uno de estos esto va a quedar así y aquí es igual a 1 sobre coseno y aquí es igual a la integral de secante es logaritmo de secante más tangente ok está directo también porque la X es igual a la X del diferencial no se va a completar nada esto va a ser logaritmo natural de secante más tangente logaritmo natural de la secante más la tangente y luego aquí seguiría más C2 pero ya tengo la C2 ahí pone la constante ya porque ya la tengo pues ahí está entonces entonces la Y de parámetros dijimos que iba a ser U1 por la Y1 que era el coseno de X ¿acuérdense? más la U2 por la Y2 que era el seno de X aquí está U1 por coseno de X más U2 seno de X y de una vez también le sumo este ya la homogénea entonces así por separado para que no se pierdan va a ser la de parámetros va a ser U1 ¿cuánto valía 1? por la Y1 que es el coseno de X más la U2 que es el logaritmo de la secante de X más la tangente de X por la Y2 que era el seno de X ¿ok? y la Y homogénea si recuerdan era la C1 coseno de X más la C2 seno de X si la sumo de X y la sumo de X es la suma de esas dos ¿ok? C1 C1 coseno de X más C2 seno de X menos secante y vean que la secante es un sobre coseno ¿qué es lo que va a pasar? podemos hacer algo ahí todavía más logaritmo natural de la secante de X más la tangente de X por seno de X esa es la solución explícita general la secante es un sobre coseno y tengo un coseno a un lado ¿qué va a pasar ahí? con esta recuerden que ese que antes es 1 sobre coseno ¿verdad? ¿cuánto es 1 sobre coseno por coseno? si solución explícita general o sea hay un infinito de curvas ¿ok? las constantes pueden valer cualquier número real y ahora también vemos que pueden valer también números complejos ¿no? o sea todavía se suma más formas que puede tomar y puede tener partes imaginarias también si no hay ninguna condición hasta llegarías si quisieras probar que está correcto esa que está ahí pues nada más la derivas dos veces y le sumas esa misma que está ahí abajo y te va a quedar esto te va a quedar secante cuadrada de X igual a secante cuadrada de X así probarías que está correcta ese infinito de soluciones este de aquí lo derivas nada más dos veces y luego le sumas ella misma y te va a quedar eso ¿no? secante cuadrada de X igual a secante cuadrada de X aquí te dan condiciones y ahí meten números complejos también las condiciones como le digo en electrónica o en mecatrónica o en eléctrica electromecánica tiene un significado de fase un número complejo o también puede ser un capacitor o una bobina ¿no? extra te dan una conexión ahí que quieren que haya lo mejor extra una bobina un capacitor o que esté desfasado la corriente o que esté desfasada el montaje algo ahí te da ¿no? entonces vamos a meter primero esta de aquí pueden meter la C1 ahí directamente o pueden despejar la C2 como quieran ustedes pueden decir C2 es igual a C1 más 7I o 7J y pueden cambiar la C2 o cambiar la C1 como quieran C1 coseno de X más C2 que ahora C2 es C1 más 7J seno de X menos 1 más logaritmo de la secante de X más tangente de X por seno de X ahí ya metí la primer condición ¿ok? yo despeje la C2 para que me quedara todo en función C1 pero ya también pueden de aquí mismo he metido aquí la C1 nada más iba a quedar todo en función de C2 ¿ok? como quieran ustedes luego vamos a meter la otra condición entonces que cuando la X valga 0 quieres que la Y tenga parte real y parte imaginaria entonces cuando la Y valga 0 cuando X valga 0 lleva a ser 2 menos 3J C1 coseno de 0 más C1 más 7J seno de 0 menos 1 más logaritmo natural de la secante de 0 más la tangente de 0 por el seno de 0 yo solo para recordar el coseno de 0 ¿cuánto vale? 1 el seno de 0 ¿cuánto vale? 0 vamos a tener aquí el logaritmo cuando vale 1 vale 0 solo para saberlo ¿no? luego ¿alguien se acuerda como es la función secante? ¿y como es la función tangente? la tangente creo que es así en 0 vale 0 y la secante creo que es así la tangente es así ¿no? ¿cuánto vale en 0 la tangente? 0 0 la secante es así ¿cuánto vale en 0? 1 la secante esta vale 1 la tangente dijimos que valía 0 ¿ok? entonces va quedando así va a ir quedando 2 lo mismo natural la secante la secante la secante la tangente dijimos que valía 0 0 pero hay un seno ¿cuánto vale el seno en 0? 0 2 2 es igual a c1 es igual a c1 menos 1 este 0 va a anular todo esto ¿cuánto vale el seno en 0 ¿cuánto valdría c1 entonces? 3 menos 3 menos 3j va a pasar sumando este ahí está la constante 1 y la constante 2 pues está la otra condición ahí de hecho yo de aquí despeje la constante 2 es c1 más 7j c2 es igual a c1 más 7j ¿cuánto vale c2? 3 más que? son complejas las dos constantes estaría ¿no? c1 c2 hay que meter eso ahí entonces nada más aquí podemos tomar la que ya estaba reducida esta de aquí ¿cuánto valía entonces la c2? ¿cuánto valía la c1? ¿cuánto valía la c1? ahí estaría solución explícita particular tiene que ser compleja la c para que te pueda dar esta condición de aquí si lo quiero graficar me manda directamente para lo complejo ¿no? su gebra entonces si quiero ver que están bien las constantes puedo directamente meter el 0 ahí x igual a 0 para ver qué pasa si quisieras probar que está correcto ¿no? va a quedar 3 menos 3j coseno de 0 vale 1 más 3 más 4j seno de 0 vale 0 dijimos menos 1 más logaritmo secante de 0 vale 1 tangente de 0 vale 0 seno de 0 vale 0 entonces se va a ir esta parte se va a ir esta parte va a quedar entonces 3 menos 3j menos 1 ¿cuánto es? eso ahí ¿cuánto es? ahí está la condición 2 menos 3j está correcto hasta aquí alguna pregunta si no hasta aquí llegaríamos también 2 más 1 Killer de 0 ya está la condición vamos a ver ¿cuánto es? también es ya Ан ¿no?